... ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos en un 6 de mayo que promete ser fundacional para la Universidad Nacional de La Matanza, también por supuesto para el Instituto de Medios, porque estamos comenzando formalmente este nuevo noticiero de las 13, poniendo la piedra fundamental de lo que serán seguramente muchísimos proyectos a través de la televisión y de todos los medios que conforman el Instituto aquí en ULAM.